¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera dentro del 1, no sé qué pasa. El pescuezo de ventaja, lo sigo el 4, Islo Bonito. A dos cuerpos el 6, Jabazú. A la cabeza el 7, Gusto. Al pescuezo el 8, Soy Experto. A dos cuerpos corre el 10, Dog Príncipe. A medio cuerpo el número 9, Santiago. A un cuerpo y tres cuartos por dentro corre el número 3, Joy. A dos cuerpos el 5, Porto Rotondo a los últimos 900 metros. ¡Ay, lucha adelante! En el medio el 7, Gusto. La cabeza de ventaja lo sigue por fuera el número 8, Soy Experto. Al pescuezo por dentro el 4, Islo Bonito. A dos cuerpos y cuarto mejora por fuera el 10, Dog Príncipe. A tres cuartos de cuerpo el 6, Jabazú. Los de la cuarta ya están en la recta final. El 7, Gusto. El pescuezo de ventaja lo sigue el número 8, Soy Experto. Tercero por fuera corre el número 10, Dog Príncipe. Cuarto adentro el número 4, Islo Bonito por fuera, Jabazú. Sexto en el medio el 3, Joy. Y en los últimos 300 metros. Cabeza a cabeza. Se resiste por dentro el número 7, Gusto. Guapea por fuera el 8, Soy Experto. Tercero lejos corre el 6, Jabazú. 100 metros para el disco. Cabeza a cabeza. Por dentro el 7, por fuera el 8. 20 metros para el disco. Por dentro el 7, Gusto. Ganó la cuarta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!